¡Sacate la tuya y yo le pongo el picante! ¡Hala amigo! Esta es la típica pizza de dólar que uno puede pillar en New York City Masa, salsa de tomate, queso, oregano encima si quieres ¡Sacate la típica! ¡Gracias! ¡Nas veo! ¿Para la típica pizza de nuestro sitio? No, no, no… y el otro día no me dijiste bueno no, ¿fiddle? ¿fiddle? no, no, no la mejor la mejor piso un dólar video random grabando la cámara en la casa probablemente esto lo ponga como como en un auto, ¿no? como para cuando termine un video y no sé para qué poner voy a poner esto así que denle me gusta y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho una vista de New York City para pasar una vista de New York City de mi ventana ahí lindo no, me tapo el bus lindo, lindo y las casas de Amazon que tengo ahí un montón tengo que reciclarlas que no lo han hecho es algo bueno, no, no y no lo han hecho